Mojan acaba de presentar un nuevo mob para la versión 1.21 y se trata del Vogue, o traducido al español como el Empantanado, una nueva variante de esqueleto que se encargará de disparar flechas envenenadas. El Vogue únicamente se generará en los pantanos y en los manglares y en condiciones de total oscuridad, y como no podía ser de otra manera, también lo harán en las Trial Chambers. El Empantanado se diferencia del esqueleto normal, no solo por sus flechas envenenadas y su aspecto, sino también en la vida. Este nuevo mob cuenta con 8 corazones en lugar de 10, por lo que solo necesitarás 3 ataques con una espada de hierro para poder acabar con él en lugar de 4. Cabe destacar que la duración del envenenamiento es de 4 segundos, por lo que no te volverá a disparar hasta que el efecto haya terminado, y como habrás podido imaginar, al morir soltará flechas envenenadas. Con este nuevo mob habrá en Minecraft no solo 3 tipos de zombies, sino también 3 tipos de esqueletos. Muchos deseamos ver un pantano renovado, un pantano que resulte más atractivo, más encantador, pero Mojan ha decidido optar por volverlos más hostiles y peligrosos con el Vogue. ¿Crees que esta es una buena decisión? ¿Hubieras preferido ver luciérnagas o esqueletos disparando flechas envenenadas? ¿Crees que será un buen mob que aportará algo significativo al juego, o por el contrario será algo que nadie pedía y que nadie necesitará? Algo es seguro, estas flechas envenenadas podrías necesitarlas y en ese caso ocuparían un slot más en tu inventario, inventario que sigue siendo el mismo de hace 15 años. Un sistema que para los muchos ítems con los que podemos hacernos rápidamente hoy en día, va quedando ineficiente y hasta frustrante. En fin, dime en los comentarios que te ha parecido todo esto, por mi parte hubiera preferido ver luciérnagas en lugar de flechas envenenadas volando hacia mi. Un saludo a todos los guardianes del canal, que tengan un grandioso día y hasta la próxima.